¡Buenos días! ¡Bienvenidos! ¿Cómo andan? ¿Cómo están por ahí? ¿Están listos para cocinar? ¿Ya tienen el menú de hoy? ¿Ah, no? ¿Así? Bueno, entonces lo dejamos para esta noche en el plato de hoy. Hoy vamos a preparar una carne diferente, vamos a hacer un estofado riquísimo con carne de conejo. Hoy cocinamos conejo a la portuguesa, mirá. Presenta puré de papas Río de la Plata, el más suave y cremoso. Río de la Plata, siempre es bueno. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué pinta lindo, eh! Y hoy cocinamos conejo a la portuguesa con un acompañamiento muy, pero muy especial y muy rico también, ¿eh? ¡Eh! ¡Vente nuevo, viejo! Bueno, para el conejo vamos a usar un conejo, que ya está trozado por supuesto, una cebolla, un morrón, cuatro dientes de ajo, 200 mililitros de vino blanco, 500 mililitros de salsa de tomate, media taza de arvejas. Para acompañar puré de porotos, que lo vamos a hacer con 200 gramos de porotos blancos que ya están cocidos. Una cebolla, pimentón ahumado, perejil, aceite de oliva, sal y pimienta. Capaz que les resulta raro este acompañamiento, pero no saben lo deliciosa que es. Y incluso acompaña un montón de opciones, ¿no? No solamente este tipo de carne, que ahora vamos a estar hablando de ella, ¿eh? Pero primero vamos a recibirlo a Emi, rapidito, que se venga a la cocina. ¡Este nuevo, viejo! Que se venga a la cocina, Emi. ¿Cómo va, Cata? ¿Todo bien? Mejorando ahí, saliendo. ¿De la gripe? Sí, ya estás hecha una campeona. Mucho mejor, mucho mejor. Buen día para todos, espero que anden bien en casa. Me encanta esta receta. A mí también. Me encanta, ¿sabes también? Aquí otra receta con conejo, a la mostaza, por ejemplo. Ah, muy bien. Que la podemos dejar pendiente para otro día. Y si no, tengo otra receta de la abuela de un amigo de Santi. ¿De la abuela de un amigo? A ver. Que es al escabeche. Ah, mirá qué rico. Que también esa había que prepararla, ¿eh? Ah, pero esa la hiciste hace poco, ¿no? La hice hace poco, sí. Así que esa la tenemos que prepararla, porque también es riquísima. Muy bien. Aparte ya viene con cierta historia, así que está más buena todavía, ¿eh? Una receta que va a viajar desde las piedras. Desde las piedras viaja muy bien. Hoy, mirá, tenemos que mandar un saludo súper especial y lo tengo que hacer en este momento. ¿Y vos sabés a quién? A ver. ¿A quién? ¿Lo digo yo? Sí, decílo vos. Bueno, hoy les mandamos un beso muy especial y muy grande a Guadalupe Pintos, que nos está viendo con todos sus compañeros de la escuela. Sí, la coelita. Beso para ella. Además, no quiero quedar con un papá baboso delante de los compañeros. No, para nada. Yo te amo, mi amor, Lina. No le hagas eso a la lina, vos, por favor. Tiene un abrazo. Un beso grandote para ella y toda su clase y su maestra también, que está tan contenta con la escuela nueva, así divina, ¿eh? Bueno, así que vamos a cocinar. Atención, niños, ¿eh? Y todos ustedes en su casa. Hoy usamos una carne diferente, quizá no es lo más usual, pero que tienen que animarse a probar si es que todavía no lo han hecho o no se han animado a cocinarlo en su propia casa, porque la verdad que está muy buena, tiene muy buenas propiedades, la carne de conejo, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Y vamos a aprovecharla también, justamente por eso. Es una carne que tiene bajo contenido graso, así que si vos no querés aumentar mucho las calorías de tu plato perfectamente, es indicada para eso. Y además tiene muy buen contenido, voy arrancando, ¿eh? Tiene muy buen contenido de vitaminas del grupo B, que no es una vitamina como que abunde en muchos alimentos, está presente en la mayoría de las carnes, en el conejo está bastante elevada, así que muchas veces lo escuchamos que a las mamás embarazadas se les recomienda todo el tema de las vitaminas B, que son varias. Así que bueno, la carne de conejo es una excelente fuente de esa vitamina. Entonces, miren, así como para arrancar, la carne de conejo no está en todas las carnicerías, pero hay muchas que lo tienen y que está congelado por lo general, justamente porque no es así como lo de más, más, más rotación, pero que ustedes lo compran de un día para el otro, lo descongelan y ningún problema. Entonces, van a cortarlo, a trozarlo o a porcionarlo, siempre teniendo en cuenta de que no se rompan los huesos, o sea, le dan así con el machete o con... Con el hacha de cocina. Sí, con el hacha de cocina o con una cuchilla bastante grande, gruesa y cortes, sí, contundentes. Fuerte. Así, firme, trácate, muy bien. Que no empiecen a andar ahí matraqueando, no, firme, ¿está? Porque así es como nos aseguramos de que no queden las quitas de hueso en ninguna parte de la carne. ¿Está vos? Dicho esto, que es muy importante, sí, sí, muy importante, vamos a dorar la carne primero sola, la vamos a sellar, le vamos a dar ese colorcito lindo, dorado que queremos, retiramos y agregamos el resto de la salsa que es muy fácil, pero muy buena, ¿eh? Lo igual, lo primero siempre es lo primero, que es conseguir los productos, ¿verdad? Claro. Todas las cosas que necesitábamos para cocinar, bueno, y nosotros vamos directamente al Mercado Agrícola de Montevideo porque ahí es donde conseguimos todo y esta semana le mandamos unas gracias enormes y muy especiales a Domingo Moy, Soferia Vegetal, que es uno de los locales del MAM, que los espera a todos ustedes también con esos productos de calidad directo de la granja a su mesa. Así que, chiquilines, vayan hasta el Mercado Agrícola de Montevideo porque es un paseo. ¡Que da gusto! Medio chaucha, ¿no? Ay, pero qué... Medio chaucha, ¿eh? Con todo lo que se esforzaron esta semana. No, no, no. Bueno... Todas las verduras tan lindas que nos mandaron dos veces y hasta hoy vinieron de vuelta a Moiso, así que le agradecemos mucho. Véntenme a modo, viejo. Véntenme a modo, viejo. Véntenme a modo, espectacular. Ay, pero qué guarangos que son. Qué tontuelos que son, ¿eh? Pero qué guarangos. Bueno, miren, ¿no? Véntenme a modo, viejo. Es fácil así, Gata, ¿eh? Dios mío, bueno. Bueno, vamos a hacer lo que les prometí, ¿eh? Vamos a sellar con un poquito de aceite. Ustedes acá se buscan. Vamos a hacerlo todo en la cacerola, ¿eh? Así que se busca una cacerola que tenga fondo grueso y media grandecita para poder ahí después continuar toda la cocción, ¿sí? Un poquito de aceite. Ya la tenía prendido. Ya tenía prendido el fuego para calentarla. Así que vamos a dorar nada más acá, ¿eh? Ahí está. Emi ya arrancó, por supuesto. Voy a ir acomodando para que me entren ahí todas las piezas. Con los vegetales, Gata. Emi arrancó con los vegetales que van a hacer esta salsa, ¿no? La salsa portuguesa que es muy, muy clásica. Seguramente lo han hecho en alguna otra preparación. Ahí está, muy bien. Voy a tapar acá con el fuego fuerte. Ustedes, si no tienen este tipo de cacerolas maravillosas que tenemos nosotros, háganlo con la que tenga el fondo más grueso posible para que no se les genere así ese pegote abajo que después no lo pueden levantar con nada, ¿sí? Bueno, vamos a dejar ahí a dorar un poquito mientras vamos preparando el resto de los ingredientes. De esta salsa que va a ser la salsa portuguesa, ¿eh? Voy a arrancar con los ajos, entonces. Dale, yo ya tengo acá en juliana la cebolla y en morrón. Muy bien. Cebollita y morrón. Exacto. Separado de los ajos, ¿no? Porque así no se nos quema los ajos y se quema más rapidísimo. Sí, lo vamos a agregar después a los ajitos. Ahí está. Lo primero que hacemos es dorar, ¿eh? Y después, ya les digo, seguimos con la cocción de esta salsa. Pero como habrán visto... Sí. Vamos a tener un acompañamiento... Diferente. Bien diferente. Bien... Nos salimos de lo tradicional totalmente. Salimos del puré clásico. Vamos a hacer un puré distinto. Un puré de porotos blancos que ya los tenés que tener cocidos, por supuesto, ¿no? Es algo que tenés que tener previsto ya el tema del remojo y la cocción, ¿eh? Queda más fashion si decís puré de alubios. Puré de alubios queda precioso. Pero vendría a serlo por... Queda como de restaurante, ¿no? Sí. Para poner la pizarra. Queda divino decir alubios, pero en definitiva son porotos blancos. ¿Estamos? Entonces, vamos a... Por eso no le pusimos ni papa ni nada a la salsa, ¿no? Vamos a aportar el hidrato acá por otro lado y van a hacer... Este año, ¿ustedes sabían que es el año de las legumbres? Es verdad. ¿Sabían ustedes que está declarado el 2016 año de las legumbres por la FAO, ¿no? Sí. Bueno, en la semana que viene vamos a estar charlando sobre eso y vamos a hacer alguna receta, este... Justamente... Con más legumbres. A propósito... Sí, con más legumbres. Pero ahora me acuerdo que... Lentejas, por ejemplo. Pueden ser lentejas, garbanzos, porotos, de todos los tipos, yo qué sé. Muchas, muchas opciones tenemos. No solo el guisito. Estamos en la mejor época para aplicar todas esas recetas, ¿no? Sí, claro, pero para todo el año, no solamente... Porque en Uruguay se consumen pocas legumbres, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah, no sabía. Hay una estadística que dice que... Hay datos relevados, claro. Y se consume pocas legumbres. Y sin embargo es un alimento súper rico en un montón de aspectos y que hay que potenciar. Claro, por supuesto. Con la ensalada. Una ensalada con lentejas, por ejemplo, me encanta. Con porotos negros. Miles, miles de cosas. Recetas de verano con legumbres que están buenísimas también. Algunos dips, patecitos con garbanzos. Hummus, el hummus también, claro. Claro que sí, claro que sí. Hamburguesa con lentejas que hemos hecho en un equivoco, ¿no? Qué rico, me encantan las hamburguesas de lentejas, por ejemplo. Sí, bueno, y hace poco hicimos unas masitas de manzana y garbanzos, ¿se acuerdan? Sí, sí. O la torta de porotos negros que hicimos que me sorprendió también, muy rica. Ah, ¿vieron todo lo que hemos hecho? Una torta para el té. Bueno, voy a ir bichando, ¿eh? La cacerola, a ver cómo viene. Porque acá solo, como les decía, doramos, damos vuelta y doramos del otro lado, retiramos y seguimos, sigue la historieta, ¿eh? Ya el ruidito me está indicando que va todo bastante bien, ¿eh? Voy a mirar. Miren. Ahí está. El conejo es una carne blanca, obviamente, como se habrán dado cuenta. Por lo tanto, tiene bajo contenido de grasa. Está indicada para aquellos pacientes que tienen que bajar el consumo de colesterol. Ahí está todo. Muy bien, bien doraditos. Sigo cocinando acá unos minutos. Vuelvo a tapar. Vuelvo a tapar acá y me espero para seguir con el resto de los ingredientes. Bueno, miren, vamos a ir mechando con el puré. ¿Dónde quedaron los porotos de mí? Los porotos los puse en el micro, Cata, para ablandarlos un poquito, ya que lo habíamos preparado ayer. Están hervidos. Y acá sí se pueden pasar un poquito de cocción para que queden bien blanditos y que sea más fácil hacer el puré, ¿sí? Acá se pueden pasar un poquito. ¿Cómo te pasa cuando hacés la ensalada rusa y la papa se te pasa y decís, bueno, puré, salió puré? ¿Acá ensalada rusa no? Claro. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿A quién no? ¿Alguna vez, viste, te distraes ahí? ¿A quién no? Terminó ese asado de verano, terminó con puré de papas. ¿Cuántos? Igual acá vamos a tener que hacer... Eso seguro sabés a quién le pasa, ¿no? No, no creo. Sí, al que se hace. ¿Qué fue lo que se hace? Oye, es o se hace. No seas malo, porque después se enojan después. ¿Cómo andás? Buen día, buen día, ¿cómo están, queridos amigos? Hola, Martín. ¿Cómo andás? ¿Sabés que nunca me pasó? Porque jamás... Nunca hice una papa en la dirección. Nunca me pasó eso, en realidad. ¿Pero nunca hiciste un purécito casero así, chiqui, 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 chiqui? Chiqui, 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 chiqui. No, no recuerdo, la verdad, que lo haya tenido que hacer. Pero no me asusta para nada, ¿eh? Igual. ¿Cómo es eso? ¿Sabés que creo que nunca comí conejo? No, cuelgo. Hoy es el día, entonces partí para probar. No, Martín, en portugués, vos que manejás la lengua. Cuelio. Ahí va. ¿Cómo se dice? Cuelio. Cuelio. No, no sabía. Como Coelho, ¿viste? Ah. Coelho, qué jugador. Sí. Pará, Coelho, Coelho igual que el escritor y todo, ¿es conejo o la...? No, 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 creo que no. ¿Me dicen que sí o que...? No, la verdad no lo sé. Te tengo que ser sincero, no lo sé, pero... Ok. Qué jugador, cómo escribe Coelho, decía yo, ¿no? Sí, exacto. No sé, piensen que solo sé de fútbol, ¿eh? Sé también de literatura y... No, de un montón de cosas, claro que sí, claro que sí. Sí, se me está dificultando acá, ¿eh? Bueno, capaz que hay mucha cantidad, pero yo tengo una bolenta bárbara hoy. ¿Estás con fuerza? Sí. No, no, igual picá, picáte ahí. Pico la cebolla. Sí, 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 sí. Como quieras. No, dale, dale, dale. Y si no, para acá te le podés poner mixer a eso también, me imagino. Sí, pero no creo que sea necesario igual. Este sí que es recontra rústico. Procesadora podría ir también. Sí, claro. Ya con toda la fuerza de... Está medio frío todavía esto, claro. Igual ahora te lo dejo a vos esto de mí, chas. Dale, sí. Bueno, muy bien, ¿eh? Vamos haciendo el puré. De a poco va saliendo, lo que pasa es que hay que darle que te dale, ¿eh? Está dejando la vida acá, ¿eh? Sí, Martín, que ayer no comentamos. Ayer fue el cumpleaños de Mick Jagger. Ayer... Mirá vos, Pedro, mirá. Me olvidé de mandarle un mensaje. Yo me olvidé de comentarle a ustedes. Me olvidé de mandarle el mensaje que siempre le mando todos los años a Miki. ¿Qué le ponés? Le mandás mensaje. Happy Verde, ¿qué le voy a poner? Ah, claro. Ah, pero sí, nada más. Sí, sí. Una trocasita más. You're not the only one with me's emotions. No sé qué le pongo. Está en mi app. Satisfaction. Escuchó una cosa, Satisfaction. Mientras que habla te ponen... Pará, este... Porque también a raíz de esto me acordé que escuché, pero esto sí que fue una novedad para mí. A ver. Que va a ser padre. ¿Otra vez? Sí. No, pero pará. Bueno, y bueno, ¿vieron, chiquitín? Sí, no sé. Sí, claro. No sé, ¿es el octavo? ¿Otra vez? ¿Hay tele ahí? ¿Octavo hijo, en serio? Y no sé, pero... Mandale una pantalla plana, Martín, algo. No sé, pero reconocido seguramente lleva unos cuantos, ¿eh? Bueno, ¿qué me cuentan? Más de 75 años. Ah, pensé que hijos. 77. Y de andar ahí. 73, 73, me dice la enana, que sabe todo acá. ¡Qué fenómeno! ¡Qué fenómeno! ¿Querés escuchar algo de Mick Jagger, pero solo él? Solo él, sí, cómo no, siempre. Bueno, ahí va, mirá. A ver si te acordás. Este era un disco que salió en un momento, la tapa estaba como toda azul. Y estaba Mick Jagger hasta pintado azul, parecía... Un pitufo. Sí, ponele, sí. La cosa más dulce. Sweet Thing. Este era el año 1993. 1993. Uno de los discos, tiene varios discos, Mick Jagger. Bueno, muy bien, acá a fuerza y voluntad los tengo grandes. No me necesitaste, te digo que te veo espectacular. Bueno, voy a agregar un poquito de aceite de oliva, que no solo va a ayudar acá a que el puré se haga mejor, sino que también le va a dar ese saborcito propio, ¿no? Y ya que estoy acá en el parate, voy a agregar un poquito de sal y pimienta. Perfecto. Y vos me vas a rehogar una cebollita ahí. Voy a rehogar la cebollita que es para agregarle nuestro puré de alubias. Ahí está, puré de alubias que puede llevar la cebollita cocida o puede llevarla cruda. Si querés que quede esa cosita, viste, como colocante, cuando lo vas a comer, ¿no? Que es propio de la cebolla. Muy bien, así que yo acá te espero, Emi, cuando esté la cebollita. Dale. Estamos. Ahora, el conejo ya debe estar, ¿eh? Debe estar para sacar. ¿Puedo levantar la tapa? Sí, levantala y ya, mirá, lo vamos a retirar. Vamos a retirarlo, dale. Ahora, pongo la cebollita, pongo por partes. Ahí va. Ahí está, mirá, me traigo ya la bandeja para retirar. Vamos a retirar las piezas, colocamos los vegetales. Sí. Opa, mirá lo que es esto. Muy bien. ¿Qué tenemos, viejo? No, no seas malo. Tenemos un conejo por ahí atrás. Es el más famoso de todos los conejos. Lo estamos sujetando un poco, sí. ¿Puedo hacerte un paréntesis, un segundito? Sí. Que me olvide una información. ¿Sabés que Jägger no solo tiene el octavo hijo, sino que el tipo es bisabuelo también? O sea, es una cosa muy rara. ¿Me entendés? Sí. Va a ser padre, bisabuelo. Ya pasó abuelo, es una cosa que tiene todos los récords, ya. ¿Para bisabuelo tanto? Sí, mirá vos. Pero tiene imbitos tan grandes. Ah. Se ve que sí. Mirá vos, de esas no la tenía. Lo del abuelazgo, sí, pero lo del bisabuelago... Octavo hijo. Pasó hasta el... Está heavy, ¿eh? Hasta el séptimo, que es el complicado, ¿viste? El séptimo hijo. El séptimo es el complicado, está. Sí. Bueno, agregué un poquito de aceite. No pierda el tiempo, señor, ¿eh? Agregué un poco de aceite. ¿Con cuántas mujeres eran todos esos hijos? Y más de ocho. No, no necesariamente. ¿Por qué, Martín? Porque alguno, pues... No, 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 no lo sé. Como Martín. No, no. Ah, pensé que tenías ahí el dato, ¿no? No, no, no lo sé. No lo sé, pero por lo menos ocho. No, Martín, no tiene por qué ser por lo menos ocho, porque puede ser alguno que tuvo dos con la misma. Claro, Martín. Ay, ay. No sé. Extraño. Averiguá todo, Martín. Vamos a averiguar, vamos a averiguar. Esos son los datos que... Vamos a averiguar. Ahí está, vamos a averiguar. Bueno, agregué cebolla y morrón. ¿Ya estamos para el ajo? Y esto está tan... No, dame un segundo. Está tan caliente que nada. En dos segundos va a estar pronto. Y acuérdense que la cocción sigue acá, así que no precisamos que todo, todo suceda ahora en este momento. Dale, vamos con el ajo porque inmediatamente, ¿saben qué vamos a agregar? ¿Qué vamos a agregar? ¿Qué, Martín? Dicelo vos. ¿Con qué levantamos todo? Ah, yo creo que con el queso. No. No hay queso en la receta. Bueno, está. Perdón. ¿Con vino? ¡Con vino! ¡Ahí está! Con vino blanco, no me digas nada. Con vino blanco, exactamente. Mirá, mirá. Mirá, menos mal que dije vino porque podría haber sido aceite también, ¿no? Pero... No, el aceite no levanta nada, Martín. Tiene razón, claro. Con el aceite como que achanchás. Claro, lo sabía, lo sabía. Con el vino levanta. El vino levanta y es más, el alcohol no queda en la comida porque se evapora. Muy bien. ¡Muy bien! Ya está, me hizo la semana. Bien, bueno, miren, claro, está tan caliente, tan caliente que el alcohol acá se evapora en nada y tenemos cuidado de que no se nos pase de... ¿La cebolla? Ya está, vamos a sacarla. No, que no se nos evapore demasiado el líquido. Acá lo que vamos a hacer es agregar la salsa de tomate antes que la carne nuevamente, pero porque es más fácil acá como de integrar que si agregamos las piezas de carne y luego la salsa de tomate, nada más que por eso. Pero el orden acá no nos va a afectar mucho, ¿eh? Más que para eso que les comento. Ahí está, es una salsa muy, muy sencilla, muy simple, pero sin embargo acompaña perfecto esta carne de conejo que todavía no está cocida del todo. Simplemente la sellamos, la vamos a terminar de cocinar en este medio líquido. Y para el que no se anima el conejo puede agregar acá carne de pollo, puede ser... ¿Pero por qué no te animarías al conejo? Bueno, no sé, no sé. No tiene ninguna cosa así como... Yo me animo, pero quiero darle lugar a alguien que no y pienso que en este momento puede agregar pollo, puede agregar un pedacito de carne vacuna también. Sí, sí, claro. Como esta salsa es base, puede acompañar cualquier carne. Lo único que no voy a agregar son las arvejas, que ya usamos arvejas congeladas, pero que ya están descongeladas, así que las vamos a agregar en el último, ultimísimo momento. Perfecto. Ah, para que el color se vea bien verde y que no se nos ablanden, que se nos rompan. Pero ahora tenemos que volver a acondicionar cada pieza en su lugar. Y vamos a continuar... No, no tiene por qué estar en el exacto lugar. Y vamos a continuar la cocción semi-tapado. Ahí está. Y controlando de que el líquido no se nos evapore demasiado. O sea, que necesitamos que la salsa espese, por supuesto. Esto, mirá, esto también lo voy a mandar, ¿eh? Sí. Que la salsa espese, pero que no se seque, ¿sí? Que mantenga la consistencia de salsa como para poder... Ahí después, tiquitiquitamos. Muy bien. Y yo para acá me traje el que ya tenemos pronto. Este ya está adelantado. Para ir calentándolo o para servirlo. ¿Por qué tenemos que servir algo calentito? Porque Marcelo Fabricio muere por probarlo. Y le vamos a preparar una porción para cuando bajen. Muy bien, muy bien, ¿eh? Hay que animarse. Ya tengo pedidos, ¿eh? Hoy se animan. Acá te digo que en el canal se animan. Gustavo también. Gustavo Galino. ¿Desayunos técnicos? Sí. Vienes a comer. Ya tenés tu plato pronto, Gustavo. Dos y cinco te esperamos, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Bueno, semi-tapada la cacerola. ¿Querés que te la corra un poquito para acá? Bueno, dale. Dale. Yo lo hago. Muy bien. Vamos a continuar con el puré. Así que voy a, mirá, voy a pasarme el tenedor, capaz, para mezclar mejor. Que nos faltan los condimentos ahí, ¿no? Sí, acá faltan los condimentos. Este puré, vamos a picar un poquito de perejil. Dale, yo la pico. Este puré también se sirve tibiecito, calentito. Calentito o frío, ¿eh? No ahora en invierno, sí, pero frío queda buenísimo. Incluso, como decíamos hoy, Emi, este, como para, tipo, para untar. Sí. Untar una tostadita, alguna brusquetita. Sí, arriba le pongo un salmón ahumado, una rúcula. ¿Y ya está? Y ya está, tengo terrible tapa. Terrible tapa y terrible sabor. Esto yo ahora lo serviría, no sé qué decís vos, qué opinás. Pero lo serviría abajo. Lo inspiré, ¿eh? No sé si viste que no. Abajo del conejo. Pondría el conejo arriba, un timbal de puré de alubias. Y arriba le pondría el conejo con los vegetales chorreando todo ese jugo. Que mojen el puré. Claro, que mojen el puré. Sí, me encanta, dale. ¿Lo imaginás, Martina, así? Lo hacemos así, dale. Totalmente, totalmente. Pará, el aceite de oliva, pásame. Aceite de oliva. Que ya me lo llevé, como no voy a hacer de otra manera. Sí, voló la tapa. Bueno, vamos, pará, ya le había puesto yo sal y pimienta, me parece, sí. Sí, ah, están atentos, muy bien, ¿eh? Muy bien. Vamos a poner un poquito más de aceite para humectar. Y ¿saben lo que vamos a usar también? Pimentón, ahumado, sí. Picantón, picantón y ahumado, ¿eh? Así que vamos suave porque... Ahí, ahí estamos bien. Y además le vamos a poner un toquecito de perejil fresco, picadito. Y ahora vamos con un poquito más de aceite. Recién picado este, ¿eh? Ahí está, listo. Aceite de oliva y ahora sigo mezclando. Pero es como les decía, es un puré, este... No quiero usar la palabra rústico para que no piensen que... Claro, pero en realidad lo es, lo es tal cual. ¿Y? Ahí viene, ¿eh? ¿Remontó o no? Va, va, va de a poquito, ¿eh? Ah, no, 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 no vean, no vean, todavía no, todavía no. No, todavía no. Te ayudo, Emi, mirá, ¿sabes cuántas mujeres son las mamás de los hijos de Jagger? Cinco. ¿Viste? Cinco. Cinco, bueno, tampoco es una, ¿eh? Disparate igual, no. Tampoco es una. ¿Sabes cuánto tiene...? Qué lío, Emi, te... No, 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 no. No quiero estar en el lugar. Imaginate la Navidad de Mick Jagger. La cena de Navidad, Dios mío. No, debe ser a solo. Uno de los hijos... Sí. Uno de los hijos tiene desde 45 años a cero. Imaginate que... Un hijo de 45 tiene un hijo, lo suficientemente como para tener otro hijo. Por supuesto, también, claro. Claro, está bien. Muchos cálculos matemáticos, vamos a decir. No, la edad, claro, pero no me daba como... Yo lo veo tan joven a él, lo veo a él. No, pero con una mujer, por ejemplo, con una mujer tuvo cuatro hijos. Ah, ¿viste? ¿Vieron? Bien, cuatro que iba. Sí, sí, claro, tiene ocho con cinco. Después fue de abuelo. Sí, sí, sí. Y no, no quiero hablar más de la vida. ¿Vos sos de pillar en la cocina, Martín? No hablemos más de su vida personal. Cuando cocina tu mamá, por ejemplo, Martín, vos allá en Marelo, ¿le espías lo que está haciendo? ¿Espío? Porque pienso que la vieja tiene algún problema porque no cocina nunca. Por ahí le dio algo, entonces la espío. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué me sentís bien? Claro, ¿cómo que le dio algo? ¿Te sentís bien? ¿Le pongo la mano en la frente? No, 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 no soy de espía. No, no soy de espía. Le bichá la cacerola. Ya, le abrís el horno para mirar así. Me tiene que, ¿sabés qué? Para eso me tiene que llamar mucho el aroma. Ah, qué bien. El aroma, sí, sí, pero lo hago, lo hago, lo hago. Tenemos una espía aquí de mañana, así que si quieren ver imágenes de nuestra espía, lo pueden hacer en el... Ay, mirá por dónde iba toda la perola. ¿Tenemos una espía? Tenemos una espía y pueden ver lo que esa espía genera, esas imágenes que genera. ¿Dónde, Cata? En el Instagram. De la receta, arroba la receta 12. Arroba la receta 12, muy bien, ¿eh? Bueno, listo, el puré está pronto. Bueno, vamos ahora sí, dale, vamos a espiar, dale, dale. ¿Ya? A la violeta. A la violeta. ¿Lo vemos acá? Sí, metete en la violeta, Pato. ¿Estás segura, Cata? Acá hay que agregar las arretas, sí, y sí, vos no, dale. Y bueno, ya está, hagan fila ahí, ¿eh? Bueno, esto es una delicia, el aroma que tiene. Ahí está. ¿Usted es el nuevo, viejo? Mirá, mirá la consistencia, ¿no? Ay, ahora te voy a mostrar la carne porque se separa del hueso de lo deliciosa que está. Y qué rica, ¿eh? ¿Qué te llevo para servir, Cata? Ya está. Una fuente. No, no, pare que voy a agregar las abejas. Ay, qué buen color que le da. Tomá, mil chaguer. Muy bien, mezcla un poquito como para que tome de temperatura todo. Le doy unos segundos y listo, ¿eh? Yo traigo los platos. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Ya tengo los platos prontos, ¿eh? Bueno, listo. Entonces, serviremos. Y vamos a hacer como Emi quiere. El puré abajo. Aparte, aprovechamos que está frío, entonces lo vamos a entibiar. No lo vamos a comer caliente ni frío. Ah, claro. Este puré nuestro está... Está tibio. Apenas tibio. Apenita, ¿no? Apenas tibio. Así que lo vamos a comer tibio con la salsa ahora. Bueno, dale, dale. Vamos a armar, entonces. Vamos, con el puré abajo. Ya les muestro, ¿eh? El puré abajo. Vamos a hacer tipo volcán, ¿eh? Me acaban de complicar la vida, mirá. ¿Por qué? Me dicen, el que va a nacer el hijo de Mick Jagger es tío de un nieto de él. Tío de un nieto, sí. Y todavía no nació. Y es tío del nieto del papá. Y bueno, sí. Qué entrevero. Y sí. Qué entrevero, Martín. Bueno, vamos ahí, vamos con una... Imaginaste lo que es eso. No, no. Y no quiero contarte las historias que hay sobre esta canción, Dancing in the Street, que fue con David Bowie, porque ya falleció. Sí. No, mamá. Qué dúo, qué dúo, ¿eh? En ese momento se dijo tanta cosa. Bueno, a ver, no sé si se están percatando de la magia. Sí, 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 porque mientras que hablamos de Mick Jagger. Está, ese y ya estamos listos, ¿eh? Casi que puedo sentir el aroma a través de la televisión, te diré. Ay, ¿cuándo será ese momento? Ahí Mick Jagger va a mirar la televisión, seguro. Es tan poderoso que me lo imagino y... Se crece agua en la boca a decir la verdad. Sí, totalmente. Bueno, miren, vamos a la mesa, ahora servimos el de Martín, este para vos, Mick. Perfecto, ¿taminamos con un poco de perejil? Bueno, dale. Al mío no, por favor. Y aprovecho de hacerte una pregunta, ¿te gusta el decorado, o ya fue, el decorado de pimentón acá, el que le hace... Ah, no me molesta, ¿no? En el borde del plato. Sí, no, no, ¿vos decís que queda como un tibuón? No sé, me parece como que ya está pasando, ¿no? No me molesta, ni que lo pongo ni que no lo ponga. Es dificilísimo para lavar los platos, después te paso el dato, si lo hacés para hacerte piola. Después, para lavar los platos, sabés cómo cuesta, ¿no? Bueno, no me gusta que... El decorado se calla, mute, 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 mute. Que se exagere con eso, no, me choca un poco. Menos es más, sos de esa corriente vos. Sí, a veces sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, vamos a copiar la receta, vamos, vamos, vamos. Bueno, para este conejo a la portuguesa vamos a utilizar un conejo, una cebolla, un morrón, cuatro dientes de ajo, 200 mililitros de vino blanco, 500 mililitros de salsa de tomate y media taza de arvejas. Y para acompañar hacemos un puré de porotos con 200 gramos de porotos blancos cocidos, bien blanditos, una cebollita rehogada, pimentón ahumado, perejil fresco, aceite de oliva y sal y pimienta. No hagan esto, por favor. ¿Qué hacen? ¿Por qué es esto? Pero por favor, me urge recordarles a todos el... El Instagram. De la receta, exacto. Ahí pueden ver todas las fotos de la receta y a nuestra espía que hoy preparó un videíto que le llaman ahora GIF. No, mirá, arroba la receta 12, facilísimo. Arroba en mi pintos 12 o arroba cata de Palleja. Y las recetas en tele12.com barra. Las recetas están todas, todas, todas. Perfecto. Y están los cortitos también. Ahí tienen una parte de la sección especial, los cortitos de la receta. Después pueden ver todos los cortitos. Muy bien. Bueno, nos vamos. Nos tenemos que ir. Pero mañana volvemos, como siempre, jueves. Ya sabemos. Tengo ganas de... Tenemos una ayuda. ¿Unas qué? Una fiesta. ¿Fiesta? Sí, jueves ya me gusta para hacer fiesta, para hacer algo para invitar a los amigos. Bueno, vamos pensando algo para las fiestas. Nos encontramos mañana a 11 y media. Que pasen bien. Chau. Chau, que pasen bien. Está bueno, ¿no? Chau, que pasen bien.